Del viernes 14 al domingo 16 de septiembre se llevó a cabo el primer ranking departamental y el tercer festival de escuelas calendario 2019 en el municipio de Acaciasme. 800 deportistas entre profesionales y novatos se dieron cita en la pista peraltada para durante tres días disputar el título como el mejor del departamento. Deportistas de escuela participaron más o menos unos 500 deportistas de escuela. Los de Patín Profesional fueron alrededor de 300. En el ranking de clubes los destacados fueron la Cristalina Escape de Cristalina, Huracanes de Villavicencio y el Club Titanes de Villavicencio. Mientras que en escuelas los destacados fueron Semibus del Meta, Huracanes y Titanes, los tres de la capital de Janeiro. Debido a que se extendió demasiado la lluvia, entonces se aplazaron, se pospusieron para los siguientes eventos. Entonces en los siguientes eventos que vamos a realizar, el siguiente que es en Puerto Gaitán, se va a realizar una prueba además, en total haríamos cinco pruebas y el último que es en Castilla la Nueva, haríamos otra prueba igual para cinco pruebas. En cuanto a preparación de la Interliga se realizará en octubre en Bogotá, la delegación del Meta se siente muy optimista con sus dos campeones mundiales que seguro estarán disputando podio en las pruebas de fondo. El departamento del Meta tiene mucho potencial, hay deportistas muy buenos, de procesos muy buenos. Tenemos dos deportistas que han estado en selección Colombia y han participado en mundiales, está Saul Fernando Herreño y Brian Santiago Irgüez.